Te voy a enseñar a hacer cómo percudir y quitar el sucio con este remedio casero. ¿Qué necesitaremos para quitarle el sucio y la mancha a nuestra toalla? Aquí yo tengo el vinagre blanco, tengo ya una taza aquí, tengo el jabón lavaplato, tengo aquí agua oxigenada, tengo alcohol al 95%, tengo aquí media tacita de detergente en polvo y aquí tengo dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Aquí ya yo tengo mi toalla que voy a lavar, mira cómo está esta toalla, mira el sucio que tiene esta toalla, mira cómo está, mira lo manchada que está, mira qué manchada está nuestra toalla. Vamos ahora a empezar agregándole los ingredientes, mira qué sucio, mira cómo está de manchada nuestra toalla. Vamos a agregarle ahora los ingredientes, le agregamos el detergente en polvo, le agregamos el bicarbonato de sodio, vamos a ponerle la llave para que le vaya cayendo el agua. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita, dale me gusta al video y suscríbete al canal y activa la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video, YouTube te lo mande a tu tablet o a tu computadora. Vamos a seguir con la taza de vinagre blanco. Vamos a seguir con la taza de vinagre blanco, seguimos agregando el alcohol al 95%. Le agregamos el agua oxigenada. Y por último le agregamos el jabón lavaplato. Vamos ahora a entregar, vamos a entregar nuestra toalla. Miren cómo está de manchada. Miren cómo está de manchada. La dejamos por 10 minutos. Vamos a dejarla, no, vamos a dejarla 15 o 20 minutos. Ahí nuestro preparado. Vamos a volverle a empezar con los ingredientes. Aquí yo tengo el jabón lavaplato, bicarbonato de sodio. Tengo el alcohol, agua oxigenada, el vinagre y el detergente lavaplato. Vamos a ver si ya pasaron los 10 minutos para nuestra toalla. Ya ha pasado los 10 minutos. Lavamos. Miren lo preciosa que va quedando. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita y darle me gusta al video. Enjuagamos. Miren qué delicia. Comparte el video, vamos a enjuagarla aquí. Miren lo preciosa que quedó nuestra toalla. Miren cómo ya está discultida. Miren con ese remedio casero, tú puedes discultirla y quitarle toda la mancha y toda la suciedad. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y Dios me lo bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias.